Utopía en Re Si hace un millón de años atrás te hubiera visto Sentada entre gigantes, flores y helechos Bajo dos lunas y un sol Habría ido agazapado haciendo muecas y ruidos Te reirías y yo sabría que debo estar a tu lado Contra las bestias y lavas Enfermos de amor en el nido Sobre humanas miserias Brindándonos luz y abrigo Y si te encontrará sobrevolando Una galaxia lejana Lejos del ruido y de las bestias Silente y sobrehumana Te pediría Me acompañarás A danzar por las estrellas Todo silencio, todo armonía Solo tu mano y la mía Todo sería lo mismo No hay primera vez, hay destino E incluso si no existieras De a poco te imaginaría No hay otra vez, hay destino No hay primera vez, hay destino No hay otra vez, hay destino Y sólo tu mano y la mía No hay otra vez, hay destino No hay otra vez, hay destino No hay primera vez, hay destino, e incluso si no existieras, de a poco te imaginaría, seguro que sí, sería así. Gracias por ver el video.